Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarle en este martes 3 de febrero. Muchas gracias a nombre de todo el equipo informativo. Iniciamos con la información. Saldo blanco durante el fin de semana largo, reportan autoridades. Puntos de recreación lucieron con más visitantes, conmemorando el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México. Diputados del Congreso de Jalisco analizan ya el segundo informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, documento que les fue entregado el 1 de febrero, como lo marca la ley. Tome nota y prepare los documentos de sus hijos. La CEG inició el programa de preinscripciones a primer grado de preescolar y primaria. Los trámites se realizan a partir de hoy en los planteles escolares, pero también los puede hacer en línea. Le tendremos la información. La planta procesadora de materias primas Apelsa cierra operaciones en Tonalá. Se muda a otra entidad, con ello acabarán los malos olores en la zona de San Gaspar. En Guadalajara, constructores del Mercado Corona presentaron los avances de la obra. Al concluir la cimentación, están listos para iniciar la construcción del edificio. Las nuevas unidades del troll de bus que operarán en la zona metropolitana de Guadalajara tienen dos fuentes de energía para garantizar su funcionamiento, que incluyen el sistema eléctrico y diésel, que entrarán en funciones a partir del segundo semestre del año. Profesionistas ofrecen apoyos para estudios técnicos en viviendas cercanas a la construcción de la línea 3 del tren ligero y garantizar la seguridad de su infraestructura. Este martes es el último día para pagar el refrendo vehicular con descuento de 15%. La maestra transgénero, Andrea Carolina, seguirá al frente de su grupo y se respetarán sus derechos, afirman autoridades de educación. Ante las cámaras de C7, la docente destacó la buena disposición de la Secretaría de Educación para atender su caso. Iniciamos con los detalles de la información y con motivo del primer fin de semana a largo del año por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de México. La Policía Federal desplegó un operativo de seguridad con 7,443 elementos en 49,000 kilómetros de carreteras federales, puertos, puestos de ayuda, orientación a usuarios de terminales aéreas y autobuses, así como resguardo en puentes, centros turísticos, puentes fronterizos. El operativo concluyó anoche con saldo blanco de acuerdo con las autoridades estatales. También como parte de este fin de semana, con Tamaliza festejaron el tradicional Día de la Candelaria. Pues prácticamente nací en una hoja de tamal rodeada de vaporeras, calientes, de olores ricos. Cuando se está cociendo el tamal es un olor muy rico, muy peculiar para mí, que me recuerda a mi familia. Es Marisol, una joven de 19 años y toda una vida entre tamales. Es la tercera generación de una familia que tiene una tamalería tradicional en la zona metropolitana de Guadalajara. De su abuelo es la receta de masa y guisados de nueve sabores, que van desde los tradicionales rojos pasando por los dulces de fresa y hasta algunos exóticos como los de frutas envinadas y coco. Su padre, Carlos Contreras, también atiende el negocio. Este 2 de febrero, desde el amanecer y hasta el anochecer, no tuvo descanso. Y con ello, confirma cómo cada año más personas y familias siguen este rito. Ha aumentado, cada día, como que este día se hace más, cada año como que este día se hace más, más de tradición, se está arraizando más en la gente. Antes la venta de tamales era en diciembre, el 12, el 24 y el 31. Y de unos años para acá hemos notado que sí, el 2 de febrero, una semana antes y una semana después, es una venta increíble de tamales. María Guadalupe Franco llegó al popular local apenas se despejó el día lluvioso. A sus nietos les tocó el muñequito de la rosca, por lo que de acuerdo con la tradición católica, se convirtieron en los padrinos del niño Dios. Tuvieron que ofrendar tamales este 2 de febrero, día en que según la tradición, se levanta el niño del pesebre. Para ella, es una tradición que se transmite de generación en generación. Del día de la candelaria. Sí, mira, lo festejamos toda la familia y en esta ocasión les tocó los monitos a mis nietos. Entonces, ni modo, hay que cumplir. Venimos hasta acá, desde Zapopan, para que ellos hagan los tamales y así cumplir con la tradición. Oiga, ¿qué tan difícil es este oficio de hacer los tamales? Porque mucha gente ya prácticamente los compra, pero veo que usted viene por la masa para preparar. No, precisamente aprovechando que ya tienen aquí la masa preparada, verdad, es muy fácil. Y la idea es de que desde niños también ellos enseñen a hacer los tamales. Los tamales son una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas. Así como se festeja la presentación de Jesús al templo, nuestros antepasados conmemoraban en estas fechas el primer día del año azteca. Por ello, el maíz de nuestra tierra se convierte en ofrendas rellenas de ingredientes divinos para las papilas gustativas terrenales. Con imágenes de Alejandro Sepúlveda, Patricia Peña, C7 Noticias. Bueno, y el servicio de trolebus estrenará unidades, unidades que además serán incluyentes. La Secretaría de Movilidad presentó las nuevas unidades de trolebus que reemplazarán a las 29 actuales porque ya tienen más de 40 años de antigüedad. El cambio será a partir del segundo semestre del año. El titular de la dependencia, Mauricio Gudiño, detalló que invirtieron más de 150 millones de pesos para realizar el cambio. Los nuevos camiones funcionarán en dos modalidades, a base de energía eléctrica y de diésel. Los nuevos trolebus tienen autonomía eléctrica que va a permitir que cuando suceda algún inconveniente, algún cierre, puedan tener esa autonomía para agarrar otra ruta. Las unidades nuevas también son incluyentes, ya que tienen una entrada baja a nivel de banqueta para facilitar el ingreso a las personas vulnerables. Además, el secretario recalcó que la tarifa no aumentará a 7 pesos hasta que las rutas 400 y 500 que operan bajo este esquema estén debidamente certificadas. En total serán 25 trolebus los que van a circular por la ciudad hasta con capacidad de 100 pasajeros. Con imágenes de Francisco Lí, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Ingenieros de Jalisco brindarán apoyo en la realización de estudios técnicos para descartar riesgos en viviendas aledañas a las zonas donde se construye la línea 3 del tren ligero. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco está en toda la disposición de apoyar con estudios técnicos a las familias que lo requieran y que tengan sus casas aledañas a las zonas de construcción de la línea 3 del tren ligero para descartar afectaciones en sus viviendas, informó el presidente de este colegio, Alejandro Guevara Castellanos. Se han acercado, fue una plática en muy buen tenor, sentimos a los vecinos obviamente preocupados por sus viviendas, es obvio porque una obra de estas magnitudes pues obviamente hay afectaciones y los que están directamente afectados son ellos, pero en ese sentido no podemos decir si están bien o no están mal o es parte de la obra de la afectación. En el momento que a mí se me solicite un dictamen oficial de una vivienda, pues con todo gusto lo vamos a atender en una parte social. Este anuncio lo hizo tras rendir su primer informe de actividad de 2014-2015. Ahí destacó que el colegio ha logrado posicionarse como líder en la consultoría de varios temas, entre ellos vivienda, movilidad, agua e industria. Estamos convencidos de que este 2015 superaremos las horas hombre capacitación y seguiremos impulsando por los medios adecuados el lograr que los agremiados y profesionistas externos a nuestra institución fortalezcan sus conocimientos especializados a través de nuestro centro de actualización profesional. Detalló que durante este año ha logrado también establecer vínculos con dependencias de los tres niveles de gobierno, a fin de trabajar y avanzar en materia de obra pública. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Miles de automovilistas y peatones se benefician ya con el recién inaugurado nodo vial de periférico y alcalde. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró el nodo vial alcalde periférico, obra que beneficia a más de un millón de personas que diariamente transitan por ese crucero. Es una infraestructura de largo plazo, con la mejor calidad, encontrarán ustedes una forma distinta de vegetación que en los próximos dos meses y medio estará integrada, pero sobre todo que consume menos agua, que requiere de menos servicios, menos atención. La obra consiste en un paso deprimido a tres carriles para los vehículos que circulan por periférico, así como una glorieta a nivel para dar un flujo continuo a quien vaya por alcalde. Con esta obra, no solo eficientarán el tránsito vehicular, sino que facilitarán el cruce peatonal en la zona, aseguró el mandatario estatal. El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, agradeció la determinación del gobernador para impulsar esta obra. Que era de gran urgencia para el municipio de Zapopan, que nos permite mejorar la calidad de vida, traer mayor bienestar, no solamente a las colonias aledañas de esta parte del municipio, sino a todas las personas que utilizan esta arteria tan importante que es el periférico. Además del nodo vial que era el proyecto original, se incluyó la desviación y modernización del acuaférico que pasa por la zona. Esta es la tubería que le lleva el agua a la metrópoli. Con imágenes de Sergio Lague, Edor Daristeo Chávez y 7 Noticias. Luego de la propuesta que hizo la Secretaría de Movilidad para habilitar la avenida Prolongación López Mateos como vía rápida, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, indicó que su postura es que la arteria vehicular que opere como hasta ahora lo ha hecho. Es un tema que estamos definiendo con movilidad. Les soy honesto, yo estoy inclinado a que se quede como está, porque la densidad que hay en la zona, tanto de comercios como de población, bueno, pues es un garante que haya estas laterales, estos camellones, para cuidar al peatón y cuidar los comercios. Vamos ahora a la primera parte de la información deportiva. Para todas aquellas niñas que sueñan con llegar a ser como las multimedallistas internacionales de gimnasia rítmica Brenda Magaña y Cintia Valdés, el CODE invita a las menores de 3 a 7 años a formar parte de su escuela en esta disciplina. La sede para las clases es el gimnasio panamericano ubicado en la unidad López Mateos de la avenida Lázaro Cárdenas y Colón, a un costado de la estación Unidad Deportiva de la línea 1 del Tren Ligero. Los horarios a elegir son de lunes a viernes de 9 a 10 y de 10 a 11 de la mañana. La inscripción tiene un costo de $378 pesos e incluye la credencial y seguro de gastos médicos. La mensualidad dependerá de los días que asistan. Mayores informes en www.codejalisco.gov.mx o al 3030-9100. La imagen más común que se tiene de las personas que llegan a adultos mayores es de pasividad y poco se les vincula con la activación física. Sin embargo, las políticas de las administraciones federales, estatales y municipales actuales encaminan a que este sector comience a dejar de lado el sedentarismo y se motive para tomar alguna actividad o disciplina que les ayude a ejercitarse. Tales lineamientos son acordados en primera instancia desde la Federación en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido como INAPAM, y su delegada en Jalisco, Alma Salas Montiel, comentó al respecto para el público de C7 Noticias. El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, mejor reconocido como INAPAM, es el rector de las políticas públicas a nivel nacional. Si el DIF, si la Secretaría de Desarrollo Social, si otras áreas del gobierno en cualquiera de sus niveles están participando con acciones y trabajos y programas para adultos mayores, el INAPAM es el que recibe y recoge en esa transversalidad de esfuerzos la información. Dentro de estos esfuerzos entre instituciones gubernamentales de los tres órdenes, Salas Montiel destacó la labor que el gobierno estatal hace de la mano del CODE, DIF y de los comudes del Estado, así como de dependencias públicas de salud como el IMSS y el ISTE, todo ello en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador, Aristóteles Andual Díaz. En el caso del CODE y comudes, existen acuerdos para préstamo de instalaciones e impartición de cursos o actividades. Recalcó además la importancia de que los adultos mayores tengan dentro de sus prioridades la activación física, ya que el hacerlas les genera salud. Es muy importante el tema del deporte en el adulto mayor, es parte de su salud. Todo acorde a la edad que se tiene. No vamos a poder hacer un deporte que hace a lo mejor un niño, un joven o un adulto en edad media, pero sí hay muchas actividades, forma de hacer deporte para el adulto mayor. Tome nota y que no se lo olvide porque hoy es el último día para pagar el refrendo vehicular con descuento. Los detalles luego de la pausa. ¿Sabía usted qué? La boca del tiburón ballena puede medir hasta dos metros de ancho. El 3 de febrero de 1468 fallece Johannes Gutenberg, inventor alemán, creador de la imprenta. A mediados del siglo XV perfeccionó el procedimiento de fabricación de libros en serie, mejorando elementos que ya estaban inventados, la mayoría por los chinos. En los primeros incunables libros impresos antes de 1500, no se menciona el nombre del impresor. El más importante fue la llamada Biblia de Gutenberg en 1454. El 3 de febrero de 1939, por la ley orgánica aprobada por el Congreso de la Unión y por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la misión de investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio cultural de México y con la vocación de iniciar un estudio científico de los pueblos indígenas. El 3 de febrero de 1814, fallece Mariano Matamoros, sacerdote y patriota mexicano, que luchó por la independencia a las órdenes de Morelos, siendo nombrado coronel. Al mando de sus tropas, conquistó la ciudad de Coautla y la defendió del cerco realista para después derrotar en Tonalá y en San Agustín del Palmar a las tropas realistas. Este martes 3 de febrero es el último día para pagar el refrendo vehicular con descuento de 15%, es decir, 405 pesos. El secretario de Planación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, señaló que en el arranque de este año registraron un ligero incremento en la recaudación por este concepto comparado con el 2014, invitó a hacer el pago vía internet o en bancos. La entrevista Bueno, esta mañana nos acompaña en el estudio el diputado Martín López Cedillo. Vamos a hablar de la nueva ley de movilidad. Y bueno, diputado, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Antonio. Gracias por la invitación. De esta nueva legislación, diputado, ¿cómo ha mejorado precisamente la nueva ley de movilidad? Este tema, la movilidad en Jalisco. Bueno, estamos a un año y medio casi del arranque de la aprobación de la ley. En este tiempo se han hecho bastantes modificaciones, se han hecho muchas cosas, pero también tenemos que considerar que había ya transcurrido casi 28 años de que no se había hecho nada en el tema de la movilidad. Y a partir de la creación de esta nueva norma, se establecen mecanismos para ir avanzando en forma gradual en los diferentes aspectos. Entonces, pudiéramos decir que se establece un mecanismo para el registro del transporte público masivo colectivo, el mismo que llevó algunos meses, que hoy en día ya se tiene la certeza de cuántos son, de quiénes son y a quiénes corresponde ser los organizadores o propietarios de esas unidades. Ya se tiene la certeza de los cursos de capacitación, por ejemplo, en los operadores. Ya estos están concurriendo, ya se han llevado a cabo diferentes niveles en diferentes grados. Ya van alrededor de 5 mil operadores que se están capacitando. ya se están realizando por parte de la Secretaría de Movilidad los esquemas necesarios para hacer los corredores, los andadores, que serán los caminos por donde habrán de circular todas las unidades del transporte público colectivo. Y para la ciudadanía, en lo general, pudiera ser un esquema que no avanza, pudiera ser un tema que no se nota, pero yo por eso hacía la comparación de los últimos 28 años ahorita, en año y medio hemos avanzado muchísimo. Y como tú dices, diputado, parece ser que no se nota, pero prácticamente la mayoría de las obras, por no decir que todas en zona metropolitana, van encaminadas a eso, a mejorar la movilidad en la ciudad. Hoy en Jalisco es una de las grandes apuestas del Ejecutivo el tema de la movilidad. La transformación del Estado conlleva mucha inversión. En el tema metropolitano son 17 mil millones de pesos que tienen que ver con la ampliación, con la edificación de la línea 3 y con más de mil millones de pesos con la ampliación de la línea 1. Y a partir de ahí se generan muchísimos empleos directos y muchos empleos indirectos, en un orden de los casi 15 mil empleos en ese sentido. Y a partir de esa inversión se viene también aderezando el desarrollo urbano, el desarrollo tecnológico. Y este alcanza no solamente al tema del transporte, sino también al esquema de las viviendas, al esquema de los parques lineales, a una serie de cosas urbanas que de alguna manera en el concepto de movilidad van envueltas. El de programa de Mi Bici, que también va encaminado a eso. Es parte de la gran reforma de la ley, el haber considerado a las personas con discapacidad, luego a los ciclistas, al automóvil y por último al transporte público colectivo, en ese orden de preferencia. Y algo que me parece que es importante y fundamental, diputado, es el tema de la capacitación a los choferes. Veíamos hace algunos días aquí en este espacio, presentábamos una nota relacionada con este tema, la capacitación que se está dando a los conductores para que mejoren ellos el trato hacia los usuarios. Fíjate que habríamos de hacer un análisis muy importante. El operador, el chofer, el conductor, es el elabón más delgado de la cadena. Sin embargo, hoy con esta reforma, hoy con este gran impulso, ellos han puesto su granito de arena. Ellos han decidido capacitarse y han entrado en un proceso no solamente de capacitación en el escritorio, en el pupitre, sino también en el tema de ponerse en los zapatos del usuario, de los usuarios. Y han aceptado ellos su gran responsabilidad y han aceptado sentir lo que siente el usuario del transporte para poderlos entender. Pero también sería importante que el usuario del transporte, así como los automovilistas, los entendieran porque es un esquema de mucha presión. Son 12 horas con muchísimos movimientos que se hacen por cada uno de los pasajeros que suben. Entonces, es un círculo en este momento vicioso que se pudiera hacer virtuoso cuando todos los actores en la movilidad, tratándose el transporte colectivo, asumieran su responsabilidad. Y algo que es importante también y que se ha mencionado, y que se hace parte de esta legislación también, diputado, no va a haber incrementos a la tarifa mientras no se mejore todo el sistema y la calidad en el servicio. Ya lo dijo el gobernador, cuando se revirtió, puso algunas condiciones para que este subiera a los siete pesos que se habían autorizado. Se vienen autorizando las rutas que se van certificando que cumplen con esos estándares de calidad. A partir de ese momento no hay un aumento generalizado, salvo que las rutas vayan cumpliendo con el objetivo, habrán de ir subiendo a los siete pesos que se fueron autorizados en el año pasado. Y para el segundo semestre de este año también veíamos la renovación en el parque vehicular de los trolebuces. Sí, hay una gran inversión, hay una inversión muy importante. Vienen, me parece que son 25, 30 trolebuces. En este momento hay uno que es el prototipo, hubo una falla por ahí con el proveedor, pero la ruta 500 y 400 van a tener el servicio con vehículos nuevos, no son trolebuces, pero van a prestar el servicio en este momento, en tanto que llegan las unidades nuevas en este parque. Y hoy anuncia el gobernador del sistema, el CITREN, diputado, seguramente vas a estar por ahí. El CITREN arranca hoy en su tramo a Tonala. Así es. Con 20, 25 unidades también. Y en el futuro habrán de ver otros temas de CITREN, es lo que se venía conociendo como el PRETREN. Efectivamente. Hoy se denomina CITREN y al ratito se estará inaugurando en el tramo de la continuación de Totlana a Tonala. Tonala. Muy bien, diputado Martín López Cedillo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana lluviosa. Muchas gracias, Toño. Saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias, diputado. Que tengas buen día. Bueno, en más información, constructores, se concluyeron ya la cimentación del nuevo Mercado Corona. La construcción del Mercado Corona lleva un 20% de avance, confirmó el director del Grupo Afronta, Gabriel Pérez Gómez Dávila. Aclaró que la cimentación, que es lo que lleva más tiempo en una construcción, ya está completa, por lo que no habrá retrasos en la entrega. Posteriormente vamos a hacer, en la parte de Hidalgo y Zaragoza, ya estamos haciendo lo que es el cimbrado y el colado de columnas de concreto. Esta es la parte falsa, posteriormente toda la obra será a base de concreto y con un sistema de losas alveolar prefabricado, que está prefabricándose en Tala. En estos momentos ya llevamos allá el 50% de todo lo que son las losas. Afirmó que en la primera semana de abril estará listo el estacionamiento para su uso. Actualmente se trabaja con una fuerza laboral de 300 personas. En los tres turnos el objetivo es entregar este inmueble en la fecha fatal ya comprometida, que es septiembre de este año. En estos momentos se hace una estructura precisamente para soportar el empuje de la tierra. La inversión total proyectada para la edificación del nuevo mercado Corona es de 380 millones de pesos. Con imágenes de Sergio Lague, Edor Daristeo Chávez y Siete Noticias. Durante este año en la ciudad se realizarán 21 obras de infraestructura con dinero del Fondo Metropolitano. Los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública definieron las obras en las que invertirán los 1.052 millones de pesos del Fondo Metropolitano 2015. El titular de la CIOP, Roberto Dávalos, especificó que entre los proyectos incluyeron el mejoramiento de la movilidad no motorizada, del tránsito vehicular, la adecuación de espacios al aire libre, así como infraestructuras para el fortalecimiento cultural y social de los habitantes. Vamos a realizar un total de 21 obras en este 2015. 11 de ellas son continuación de lo que ya tenemos del Fondo Metropolitano 2014 y el resto son obras nuevas que vamos a realizar con el Fondo Metropolitano de 2015. Se construirá el parque lineal en la Avenida Patria Sur en Guadalajara con una inversión de 30 millones de pesos. Además está proyectada la extensión del túnel de Avenida Hidalgo con 50 millones, la construcción del proyecto cultural Yolcan en Tonalá, la instalación del Peribus, el saneamiento del sistema hidráulico de la zona metropolitana y la construcción de más zonas 30. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Bueno, usted ya puede consultar el segundo informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval, segundo informe de gobierno, los detalles al regresar de la pausa. El Museo Panteón de Belén se ubica en la zona norte del Centro Histórico de Guadalajara. Fue construido como cementerio por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra en 1848 sobre la huerta del Hospital Civil. El Campo Santo, muestrario de la arquitectura funeraria de distintas épocas, alberga 900 nichos de cantera color rosa y posee una capilla coronada de influencia egipcia, que fuera antes el mausoleo central donde se encontraban los restos de hombres ilustres y que posteriormente fueron trasladados a la actual rotonda de los jaliscienses ilustres. Aunque clausurado para eventos funerarios, esta joya del siglo XIX sigue abriendo sus puertas al público con el fin de que aprecie su interior como museo y debido a su rica arquitectura, es protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y considerado tesoro arquitectónico nacional. Noticias desde la calle. Bueno, continuamos con más información y le presentamos los titulares de diarios locales y nacionales. Iniciamos con el periódico El Informador, que pone de cabeza principal, se aferran al erario 136 chapulines. El periódico Mural acusan que Guadalajara favorece empresas. Milenio, Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, 70% de violaciones es contra mujeres. La jornada, las necesidades de Tlajomulco no tienen ideologías y requieren la suma de esfuerzos colectivos. Crónica Jalisco, crecen quejas contra policías. El Universal disputan 10 cárteles Pentágono de Amapola. Excelsior, el crimen con más poder que alcaldías. PGR, ni Estados Unidos ha resuelto el problema, afirma. Y el periódico Reforma, TGSAT, golpe a contrabando. Y ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, en representación del gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, presentó el segundo informe anual del Estado que guarda la Administración Pública en cumplimiento al artículo 50, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Jalisco. López Lara señaló que se realizó en tiempo y forma el cumplimiento constitucional de rendición de cuentas y con ello es un ejercicio que permite al gobierno trabajar de cara a los ciudadanos con puertas abiertas y con el firme propósito de tomar las decisiones que se requieren para avanzar. El segundo informe fue recibido por el diputado Trinidad Padilla López, presidente del Congreso del Estado. Los ciudadanos interesados en conocer el segundo informe pueden consultar el documento y pues hacer llegar comentarios en la página de internet informe.jalisco.gov.mx habilitada con el documento central, informe de indicadores de desarrollo de programas presupuestales e inversión pública, además de resultados sobre programas sociales. Jalisco es líder en transparencia presupuestal de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano de la Competitividad que le dieron la calificación más alta por sus leyes en ingreso, coordinación fiscal y formatos claros con lenguaje accesible al ciudadano. Además, la entidad pasó del quinto al tercer lugar en materia de acceso a la información pública. Esto informó el coordinador general de transparencia pública del gobierno de Jalisco, Guillermo Muñoz, quien dijo que en 2014 realizaron 360 asesorías a unidades del Poder Ejecutivo con el fin de cumplir con el nuevo modelo de rendición de cuentas. En el índice de información presupuestal estatal del IMCO es primer lugar a nivel nacional. En la regional, del que pasamos del quinto al tercer lugar, son aspectos, como les comentaba, que se plantean en bloques y es información que no le compete al Poder Ejecutivo, sino una información le compete al Poder Legislativo, otra información le compete, por ejemplo, al IEPC, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por ejemplo. O sea, no toda la información de los bloques le corresponde al Poder Ejecutivo. El gobernador Aristóteles Sandoval dio a conocer la nueva regionalización de Jalisco, que mantendrá el número de regiones que el anterior modelo, pero reacomodará a los municipios de tal forma que los servicios, programas, apoyos y recursos estén mejor orientados. Esto habla del esquema que queremos impulsar para seguir detonando el desarrollo de manera endógena, del interior del Estado, de acuerdo a la vocación que tiene cada una de su población, cada una de su región, poder invertir ahí para que podamos tener más y mejores oportunidades. Aseveró que para la nueva división regional del Estado, tomaron en cuenta los aspectos sociodemográficos, de población, económicos, de conectividad, de inclusión y conexión de las cuencas hidrológicas, así como el desarrollo que se ha tenido a través del tiempo. El subsecretario de Planeación, David Gómez Álvarez, señaló que 26 municipios se cambiaron de región y con la reconversión de las alcaldías se conforma la denominada Región Lagunas, integrada por 12 municipios que colindan con la Laguna de Sayula, Sacualco de Torres, Tatotonilco y la Sierra de Tapalpa. Los alcaldes están de acuerdo, esto lo empezamos a trabajar hace un año, en enero del 2014, están sensibilizados, conocen las características de las regiones, estuvieron de acuerdo, discutimos hasta los nombres, vaya, fueron un aliado los alcaldes valiosísimo para redibujar el mapa de Jalisco. Otra modificación al esquema regional es que desaparecen las cabeceras municipales y en su lugar se designa a tres municipios de cada zona que conformarán un nodo de desarrollo territorial. La nueva división territorial se hizo efectiva desde el primero de enero. Con imágenes de Sergio Lague, Edward Dalisteo Chávez y Siete Noticias. Este martes comenzó el periodo de prescripciones aprescolar, primaria y secundaria. El trámite puede realizarse por dos vías. En el plantel, según el calendario establecido de acuerdo al orden alfabético del primer periodo del niño o la niña o por internet en la página inscripciones.jalisco.gov.mx diagonal inscribe. Para quienes deseen realizar el trámite en línea, el periodo de prescripción cierra el 27 de este mes, mientras que el trámite en el plantel se realizará hasta el 16 de febrero. Los documentos que se requieren son solicitud de prescripción, comprobante de domicilio, la identificación del padre, la madre o el tutor, acta de nacimiento y cur del solicitante. El calendario para trámite presencial por orden alfabético es el siguiente. Del 3 al 5 de febrero corresponde el turno a los apellidos que inician A, B, C y D. Del 6 al 9 de febrero se entenderá de la letra E a la J. El 10 y 11 de febrero se inscribirá de la K a la O, 12 y 13, de la P a la S. Y finalmente el 16 de febrero tocará el turno de la T hasta la Z. Para mayores informes, usted puede consultar la página de internet inscripciones.jalisco.gov.mx diagonal inscribe o bien llamar al teléfono 30 30 75 50. Toda la información de las actividades culturales a continuación. La cultura en breve. El mural más grande de México elaborado en la fachada de una escuela está en Guadalajara y es en la primaria José Antonio Torres de la colonia Lomas de Polanco Oriente. El director del proyecto Antonio Chávez de la Asociación Civil, la transformación del grafite al arte pictórico, dijo. Se llevó mucho material, ya que consideramos que es el mural más grande a nivel nacional con esta temática de los valores y la cultura de la paz, realizado por niños y jóvenes. Mide aproximadamente 170 metros. La directora de museos y exposiciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Susana Chávez, sostuvo que es importante promover el arte en colonias donde predomina el grafiti y pandillerismo. Este tipo de proyectos nos emociona mucho porque implican una labor de campo, comunitaria, hacer que los chavos que hacen grafiti en la colonia se involucren, participen en el proyecto y eso hace que cuiden el espacio. Trabajo apoyado con el estímulo del Fondo Proyecta 2014 de la Secretaría de Cultura Jalisco. Participaron cerca de 300 niños de la Escuela Primaria Federal José Antonio Torres de la Colonia Lomas de Polanco Oriente, en Guadalajara, y jóvenes artistas de grafiti de esta zona urbana. Dicen que el arte es la medicina del alma. Es por eso que la Unidad de Medicina Familiar Número 52 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Tlaquepaque necesitaba una fuerte dosis. Por eso, ahora su lobby tendrá una galería de arte que mostrará obra de todo tipo de artistas nuevos y consagrados. Tal es el caso de Carmen Alarcón y su muestra conformada por piezas de grabado, que fue la encargada de inaugurar. Así como decimos que el deporte es al físico, el recreo del físico, el arte es la salud del espíritu. O sea, si tú le llevas a las personas el arte, porque muchas veces no se atreven a ir a donde se expone, se exhibe a los museos, creen que no pueden entrar o se sienten fuera de contexto. Entonces, llevarlo a su propio contexto es como extender el museo, extender la galería hacia otros lares, hacia otras personas y hacia otras miradas. Veinte piezas son las que estarán este primer mes en este espacio, realizadas exprofesas para este sitio y están elaboradas bajo la técnica de grabado no tóxico, protagonizadas por la figura femenina, la cual tituló la autora Rasgos de Tiempo. La Unidad de Medicina Familiar número 52 está ubicada en Boulevard General Marcelino García Barragán 1428, en Tlaquepaque, Jalisco. Con una nutrida asistencia, la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaría de Cultura de Jalisco realizó una sesión informativa para dar a conocer los lineamientos generales para el Fondo Proyecta 2015. La comunidad artística recibió asesoría sobre procedimientos de recepción, evaluación y dictaminación de proyectos susceptibles. El fondo comprende tres procesos, el primero es de creación, el segundo de realización y al final la etapa de promoción y difusión. Margarita Hernández, directora de Desarrollo Sectorial y de Vinculación de la Secretaría de Cultura de Jalisco comentó al respecto. El fondo proyecto específico que es para la etapa de producción de esa idea que ya se concretó, después de un proceso creativo viene una etapa de producción, esto es para lo que sirve el proyecto, para poder pagar la etapa de producción de ese proyecto creativo. Fondo Proyecta está destinado a apoyar la iniciativa de artistas, creadores, grupos artísticos, asociaciones, productores, promotores y gestores culturales para la producción de proyectos a través de estímulos económicos en la modalidad de coinversión. La convocatoria estará vigente hasta noviembre del 2015. Para informes visite la página de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Una adaptación del cuento El Gato con Botas llega el mes de febrero al auditorio Charles Chaplin. Participan los actores Andrea Torres, Alex García, Rafael Cázares y Betty Rodríguez, quien caracteriza al personaje central de la historia. Comentó. Yo era el consejero del papá de Benjamín. Él, al ser el más pequeño de sus hijos, me regaló a Benjamín y pues yo lo tengo que ayudar a que vaya por un buen camino. Ay, pero es muy terco. No sé qué hacer con él. El director de la obra, Rafael Cázares, señaló que es una adaptación del cuento original en el que participa un molinero cuya única herencia para sus tres hijos era su molino, su asno y su gato. Las funciones son los domingos de febrero a la una de la tarde en el auditorio Charles Chaplin. Se acabaron los malos olores en Tonalá. Después de la pausa le tendremos los detalles. Noticias desde la calle. La maestra transgénero Andrea Carolina seguirá al frente de sus grupos en la secundaria 4 mixta y se le respetará su identidad de género. Esto resolvió la Secretaría de Educación Jalisco. En 2002, la maestra Andrea Carolina fue asignada a la secundaria mixta 4 ubicada en la colonia La Estancia, en Zapopan. Desde entonces, se enfrentó al rechazo de los padres de familia porque no aceptaban su identidad de género, por lo que en 2009 fue removida de sus actividades como docente. Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió que se le reconozca como Andrea Carolina, mientras que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado ordenó su reinstalación. Semanas atrás se repitió la historia de rechazo, luego de que un grupo de padres de familia tomó la escuela secundaria para exigir que no se le permitiera dar clases vestida como mujer. Sin embargo, la Secretaría de Educación tomó cartas en el asunto y determinó que se debe respetar la identidad de género a la maestra y que seguirá al frente de la clase de español. Este viernes, el secretario de Educación, Francisco Ayón, entabló una reunión privada con la maestra y un grupo de activistas para dialogar sobre su caso. Después de la reunión, Andrea Carolina concedió una entrevista a C7 Noticias, en la que destacó la buena disposición que encontró de las autoridades educativas y aseguró a la sociedad que siempre ha trabajado por la calidad educativa. Yo estoy acatando el laudo de un tribunal porque pedí a la autoridad competente que dijera si mis actos incurrían en alguna falta administrativa, normativa o delito, pues que me lo hiciera saber. El tribunal establece que no es ninguna falta, no transgrede los derechos de las niñas, de los niños ni de las personas adultas y yo estoy acatando el laudo. Yo espero que podamos llegar a un arreglo que nos permita la inclusión de todas las partes de la manera más favorable para las niñas y los niños con calidad educativa. Andrea Carolina seguirá al frente de sus grupos y se impartirán talleres de sensibilización a padres de familia, maestros y alumnos a fin de propiciar inclusión y aceptación a la diversidad sexual. Yo sí quisiera ser muy enfático en esta situación porque la sociedad la conformamos todos. En la sociedad hay gente con las características de ser gay, de ser lesbiana, de ser heterosexual, de ser transvesti, de ser muchas cosas distintas. Y no por una situación de preferencia sexual, tú puedes trabajar o dejar de trabajar. En este sentido creo que debemos de trabajar más en la situación de inclusión de las propias escuelas y de la propia sociedad y por supuesto que tiene todos sus derechos garantizados por parte de la Secretaría. Cabe destacar que la dependencia reconoce el nivel profesional que tiene la maestra, ya que cuenta con una licenciatura en ciencias de la comunicación, así como una maestría en metodología de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, así como algunos diplomados en educación sexual para docentes. Con imágenes de José Luis García, Ludian y Salazar, C7 Noticias. Jalisco terminó 2014 como líder en producción agropecuaria y agroalimenticia con una participación de 10.52% en el Producto Interno Bruto del país. Para lograr la meta, el gobierno estatal invirtió 4.696 millones de pesos en tecnificación, apoyo a exportaciones, certificación y reconversión productiva. Este año la meta es impulsar a sectores como el de plantas ornamentales y aguacateros que completarían sus trámites para lograr la exportación a Estados Unidos. Esto informó el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. En este año va a ser el año del aguacate, así como en el arranque ha sido el año de las Berris por el trabajo de muchos meses atrás. Estamos en la etapa final del acuerdo comercial con Estados Unidos, de la mano del secretario de Economía y del secretario de la Zagarpa. Se van cubriendo protocolos que en Estados Unidos son obligados, o sea, hay una serie de procesos que además de los acuerdos de gobierno tienen que pasar porque son procesos de consulta pública. Esos procesos se culminaron en el mes de diciembre y estamos en la última etapa. Haz eco. Vive eco. Un conteo de mariposas monarca que migran a México en el invierno boreal se elevó a 56.5 millones este año desde un mínimo histórico de 34 millones el año pasado, pero los conservacionistas dijeron que el alza es muy leve para reducir la amenaza de extinción que enfrenta el insecto. Sarina Jepsen, directora de Especies en Peligro de Extinción de la Sociedad Cerces para la Conservación de Invertebrados, dijo que la última estimación de la población para las mariposas monarcas es la segunda más baja desde que las mediciones comenzaron en 1993. Noticias Ambientales. La Profepa clausuró de manera total el proyecto Dragon Mart Cancún, tras constatar el incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, así como por la afectación ambiental por la remoción de la vegetación natural causada por sus obras de construcción. La Profepa decretó aplicar dicha medida de seguridad al establecer que el dominado predio El Tucán, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sí se encuentra en terrenos forestales como lo precisan la serie cuarta de la Carta de Inegi y el Inventario Nacional Forestal. México Ambiental. El Senado de Estados Unidos, de recién estrenada mayoría republicana, desafió al presidente Barack Obama y aprobó el proyecto de la ley para la construcción inmediata del polémico oleoducto Keystone XL, a pesar de las amenazas de vetar el texto emitidas por el mandatario. Con una votación de 62 a favor y 36 en contra, el Senado dio su respaldo a la ley tras semanas de debate sobre numerosas enmiendas y ahora solo resta que su contenido se ajuste al proyecto similar ya aprobado por la Cámara Baja, por lo que llegará a la mesa de Obama para que estampe su firma o lo vete la próxima semana. Efe Verde. El primer árbol solar de México ha sido plantado en el Parque Lincoln por la delegación Miguel Hidalgo. El árbol tiene un total de seis paneles fotovoltaicos formando una estructura que parece ser un tronco y que permitirá para cargar aparatos móviles con la energía que el mismo árbol produzca. Este árbol solar dispone de una capacidad instalada de 3 kilowatts y 12 conexiones USB para cargar dispositivos de forma ilimitada. Esto provee energía limpia y disponible durante todo el día. Los visitantes del parque podrán cargar sus teléfonos, tablets y laptops simultáneamente. Ecoticias México. Y se acabarán los malos olores en colonias de Tonalá. La empresa causante se cambiará de ciudad. Vecinos de 12 colonias de Tonalá volverán a respirar aire limpio al pararse la maquinaria de la planta procesadora de materias primas Apelsa que emite malos olores, producto de sus procesos de oxidación, causando molestias y enfermedades. La empresa, que se instaló hace 43 años cuando la zona era despoblada, mudará su nave de producción a otro estado, quedando tan solo como distribuidora. El presidente municipal, Jorge Arana Arana, señaló que entre los acuerdos a los que se llegó con el dueño de Apelsa, Javier Lozano, destaca la clausura del proceso de producción. Además, el empresario se comprometió a realizar trabajos de saneamiento en la zona. Yo lamento mucho por la situación de que algunos trabajadores dejarán de elaborar porque estaban dedicados y destinados a lo que era la fabricación y el procesamiento de lo que aquí se fabrica, que son fertilizantes. Y que bueno, pues la verdad es que lamentamos mucho perder mano de obra, pero también lamentamos más que haya una contaminación tan delicada como la que se está presentando. La reubicación de esta empresa beneficiará a poco más de 50 mil habitantes de las colonias Urbi, La Jalisco, Lázaro Cárdenas, San Gaspar, Alamedas de Zalatitán, Camichines, El Molino, Emiliano Zapata, Prados, Coyula, Francisco Villa, Loma Bonita y Rancho Nuevo. Los acuerdos y compromisos fueron firmados ante un notario público. Con imágenes de José Luis García, Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. En el Congreso de Jalisco se presentará una iniciativa para que no se trate como falsificadores a las personas inocentes que utilicen, sin saberlo, un billete falso. Luego de que varios inocentes han ido a la cárcel por el simple hecho de pagar con un billete falso, el Congreso del Estado busca enmendar lo absurdo de esta ley. Amas de casa han sido condenadas a 20 años de prisión por este hecho. Por eso, la ley debe adecuarse, explicó el diputado local Salvador Zamora, quien ya presentó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión. El día de hoy se trata de la misma manera a las personas que, sin saberlo, portan un billete falso, que pueden haber sido víctimas de un cambio o de algún cajero automático o de alguna circunstancia por la cual ellos portan el billete falso. Se trata de la misma persona este delito a una persona que lo trafica o que lo produce. Entonces, lo que plantea esta iniciativa es que se reforme el Código Penal Federal. Aseguró que en Jalisco se dieron varios casos así. A partir de que se acercaron ciudadanos que han sido afectados por familiares que están en prisión debido a que se les culpó de este delito y lo hicieron de manera inocente. Ellos portaban un billete que seguramente se les fue llegado a su bolsa de manera de algún cambio o por alguna circunstancia, pero de ninguna manera son delincuentes o son traficantes de ellos. La falsificación de billetes se considera delito de alto impacto que encuadra en el tipo penal del crimen organizado. La iniciativa se presentó en primera lectura en el Pleno del Congreso local. Cuando se apruebe en segunda lectura, irá a la Cámara Federal en la Ciudad de México y allá los diputados federales deberán estudiarla. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Julio Ríos, C7 Noticias. La segunda parte de la información deportiva. Deportes. Jalisco enviará a un grupo de 54 tiradores al segundo selectivo nacional 2015 de las categorías infantil cadete menor y cadete mayor, que se realizará en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, Baja California, del 18 al 22 de febrero, y el cual fungirá como clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2015. Este selectivo nacional se llevará a cabo previo al Campeonato Nacional de la Especialidad, a realizarse en el mes de mayo en el Poliforum León, en el estado de Guanajuato, y en el que se espera la participación de más de 1.800 competidores de todas las categorías y en las tres armas, sable, florete y espada. La selección Jalisco de Esgrima es la actual subcampeona y buscará superar lo hecho en la Olimpiada Nacional 2014, donde conquistó 48 medallas, 15 de oro, 13 de plata y 20 de bronce, para ubicarse en la segunda posición del medallero, solo detrás del estado de Baja California. Bueno, llegamos al final en este martes, muchas gracias a nombre de todo el equipo y lo esperamos mañana miércoles y a mitad de semana. Que tenga buen día. ¡Gracias!